Y ahora vamos al tema de la semana en Centroamérica, la caída del grupo económico continental en Honduras luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a Jaime Rosenthal, a su hijo Gianni y a su sobrino Jankel de promover actividades de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Jaime Rosenthal es la cabeza de uno de los principales capitales de Honduras y de Centroamérica, pero además de detentar un gran poder económico, tenía una larga vinculación con el poder político a través del Partido Liberal de Honduras. Fue vicepresidente de ese país y candidato a la presidencia, mientras que su hijo Gianni fue ministro de la presidencia de Mel Zelaya y su sobrino Jankel, ahora preso en Nueva York, fue hasta hace poco ministro de inversiones del actual presidente Juan Orlando Hernández. La familia Rosenthal fue incluida en la lista de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que calificó a varios asociados del grupo continental como empresas que desempeñan un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos, por su vinculación con un grupo mafioso conocido como la Banda de los Cachiros. El cartel de la familia Rivera Maradiaga, que se inició en Honduras en el tráfico de ganado, luego se convirtieron en transportistas de drogas en Honduras y también en Nicaragua y terminaron convirtiéndose en empresarios que lavaron su dinero en el Banco Continental y ahora están negociando con la justicia de Estados Unidos. A partir del señalamiento del Tesoro, la Comisión de Bancos o la Superintendencia Hondureña decretó la liquidación del Banco Continental e intervino a las empresas en que la familia Rosenthal tenía una mayoría accionaria. Y para conocer cuáles podrían ser las repercusiones de este hecho sin precedentes en Honduras y también en Centroamérica y en nuestro país, nos acompañan el doctor Alejandro Aguilar, jurista, experto en temas de lavado de dinero, y el doctor Mario Arana, economista, directivo de Funides, expresidente del Banco Central. Buenas noches Mario, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Veamos primero lo que nos dijo Mercedes de Schoen, directiva del grupo de Schoen, exdirectora del Banco Uno, experta en finanzas, nombrada este año por el COSEP, empresaria del año. Hablemos un momento de la noticia que ha causado conmoción en toda Centroamérica, que es la intervención y liquidación del Banco Continental en Honduras, asociado a las empresas del grupo Rosenthal. Vos estuviste como directora del Banco Uno en Nicaragua, tenés relación todavía con el segmento, digamos, de la finanza y de la banca en la región. Hoy José Adán Aguirre decía que esta situación todavía no tiene una incidencia directa sobre Nicaragua, por lo menos en esta primera etapa. ¿Qué significa esta intervención de este banco? Acusado, señalaba el grupo Rosenthal, de estar vinculado con actividades de lavado de dinero y narcotráfico por el Tesoro de los Estados Unidos. Sí, bueno, yo actualmente soy directora de banco, entonces es un tema que le he dado mucho seguimiento. He sido directora de banco por seis años después que dejé la incapacidad ejecutiva Banco Uno en República Dominicana, Honduras y en Costa Rica. Y es un tema preocupante en el sentido que primero no hay precedente sobre esto. La lista OFAC, que es la lista donde fue publicado don Jaime Rosenthal y empresas asociadas a él, es una lista que todo banquero conoce porque antes de otorgar un crédito o permitir que una persona haga un depósito en un banco, abra una cuenta para abrir una relación bancaria, se consulta la lista OFAC. Si alguien está en esa lista OFAC no puede haber transacción. Y que quienes aparecen en esa lista son personas que han sido sospechadas de tener vínculos y nexos muy cercanos, ya sea facilitando el narcotráfico o participando directamente como actividad económica. Es primera vez que un banco extranjero aparece en esa lista. Entonces no hay precedente sobre esto. El gobierno de Honduras y la superintendencia de Honduras ha actuado de una manera donde ellos consideran es la manera correcta para prevenir que haya un riesgo sistémico, que es el temor más grande de cualquier sistema financiero, que haya contagio en todo el sistema y una desconfianza total porque el sistema financiero es como la sangre que fluye por las venas. ¿El grupo continental es un grupo, digamos, netamente hondureño o tiene una dimensión regional en Centroamérica? No, no le conozco. Bueno, según he leído, la matriz está en Panamá, pero no conozco de otras operaciones fuera de Panamá y de Honduras. Entonces no hay precedente. Lo que yo veo con preocupación es que aquí no ha habido un juicio, sino que lo que hay es una acusación. No ha habido oportunidad de presentación de pruebas de las partes y con solo aparecer en esa lista, en efecto, es como una muerte civil porque esas empresas no tienen derecho a defensa. El banco fue intervenido por resolución de la superintendencia de banco. ¿Hay preocupación en el sector empresarial centroamericano, supongo, frente a estos hechos? Sí, ciertamente. Y la preocupación con o sin estas pruebas, porque no sabemos si, porque no ha habido juicio, no ha habido una presentación más allá de la acusación, pero sí hay un tema de cuán mezclada está esta economía que es ilícita con la economía real. No hay banco en el mundo, creo yo, que no esté sujeto a lavado dinero. ¿Por qué? Porque puede tener todos los sistemas, todos los procedimientos, todo el personal puede estar capacitado haciendo las preguntas correctas, pero del otro lado hay la mejor o igual de astucia en buscar cómo mezclar dinero lícito con dinero ilícito para que ya comience a fluir en el sistema financiero. Entonces, sí es un poco preocupante. Eso es lo que dice Mercedes de Schoen, hay preocupación en Centroamérica, en Nicaragua también, por este hecho. Alejandro, ¿qué significa la liquidación del grupo continental que se hizo de esta manera para Honduras y para Centroamérica? Pues yo creo que lo primero que hay que tener claro es que esto no había ocurrido nunca. Esto supone un parteaguas para todo Centroamérica, especialmente plantea un gran desafío en materia de impunidad en Centroamérica. Lo que se ha enviado me parece a mí es un mensaje clarísimo de que nadie se puede esconder de la persecución internacional que se pueda alcanzar en el mundo. Estamos frente a un hecho, como digo, sin precedentes. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Lo segundo es que las dimensiones de lo que puede suceder cuando se le imputa responsabilidades a un grupo económico o algún grupo de personas en materia de lavado de dinero, es que puede alcanzar a un número indeterminado de empresas. Allá donde estas personas tengan intereses económicos puede llegar. De manera que los Estados son los que tienen que estar en capacidad de poder entrar, ¿verdad? A articular una operación de recuperación de esas empresas, de que puedan continuar adelante, porque lo peor que se puede hacer es liquidarlas. Pensar que vos vas a liquidar una empresa como si se liquida, digamos, una casa, es un absurdo. Un Estado no puede hacer eso. Aquí, en el caso que estamos viendo de Honduras, tenemos por lo menos 25 mil personas afectadas. Eso implica una gran responsabilidad del Estado. Hay cifras que hablan de que este grupo podría tener entre un 5 y un 6% del PIB de Honduras en actividad económica. Entonces, esto te deja una idea de la magnitud de la gestión de un golpe de esta magnitud para un país. Ahora, el señalamiento del involucramiento de este grupo en el lavado de dinero no lo hace una institución hondureña, lo hace el Tesoro de Estados Unidos, lo incluye en esta lista que se llama la OFAC. ¿Qué ocurre cuando una persona o una empresa es mencionada en esta lista? Quiere decir que automáticamente está liquidada. La gente dice, bueno, pero no hubo un juicio en Honduras. Y automáticamente la superintendencia de banco intervino y prácticamente le han decretado la muerte civil. Sí, efectivamente. Le han decretado la muerte civil, sobre todo en una región tan dependiente de la economía de los Estados Unidos y de los intercambios económicos con Estados Unidos. probablemente si tu nombre aparece en esa lista y vos estás en un mercado que está a miles de kilómetros de distancia, ¿verdad? Y en otro territorio es probable que los efectos sean mucho menores. Pero en este caso, primero que nunca se había incluido una entidad financiera, ¿verdad? Es decir, con los cargos principales de una entidad financiera, ¿verdad? Y lo otro es que los efectos, ¿verdad? Es decir, alcanzan no solamente a esa entidad financiera, sino que alcanzan a todas las empresas del grupo. Así es que el hecho de que aparezca en la lista, ¿verdad? Ya ha provocado un efecto catastrófico porque supone que todo mundo tiene que comenzar a revisar qué tipo de relación económica tiene con ese grupo, con esa financiera, en este caso con el banco. Y por supuesto, entonces eso alcanza a la región, no solamente a los bancos del entorno hondureño, sino también al resto de bancos de la región. Con independencia del nivel de regionalización que haya alcanzado un grupo económico, lo cierto es que Centroamérica es muy pequeña. Por tanto, es muy fácil y es muy posible que los grupos centroamericanos tengan coparticipaciones, ¿verdad? Y hayan trabajado en proyectos similares, hayan tenido inversiones mutuas, tengan cuentas abiertas en unas y otras entidades de la región para realizar transacciones de todo tipo. Centroamérica es muy pequeña, pues hay que reconocerlo así. Así que los efectos son catastróficos. Y en efecto, el sector empresarial lleva a la delantera en todo el proceso de integración económica centroamericana. Este grupo continental en particular, Mario, ¿qué peso económico se le atribuye en Honduras y en la región? Bueno, el banco como tal, digamos, ¿verdad? Es decir, es alrededor de 500 millones de dólares en activos, que es más o menos el 5% del pastel total. O sea, es un grupo pequeño. Eso hay que relativizarlo. Dentro del sistema financiero hondureño, este es uno de los grupos pequeños. Es más un banco corporativo que trabaja para las empresas del grupo central. Es un banco corporativo que trabaja fundamentalmente en función de las empresas del grupo, ¿verdad? Es decir, como te digo, el tamaño es 5% del conjunto, ¿verdad? Más o menos 500 millones de dólares en activos. Entonces, en ese sentido, lo que sí es que tienen empresas que aparentemente generan empleos en diferentes campos y eso es lo que hace tal vez más impactantes las posibles consecuencias de estas acciones, ¿verdad? Pero creo que en estos casos lo primero que debe preocupar es la estabilidad del sistema financiero y creemos que por el tamaño del banco, por la manera en cómo se ha procedido, pues pudiésemos imaginar que en este momento no se percibe que vaya a haber un problema de contagio, que vaya a haber un problema de inestabilidad necesariamente en el sistema. Se está manejando relativamente ordenada, pues, esta transición. Ya entiendo más de 50 mil personas que han recibido sus depósitos, de los 200 y tantas mil que tenían plata depositada en el banco. Y yo creo que ese, pues, es un elemento que da cierta tranquilidad posiblemente, pero probablemente no hemos terminado de ver, digamos, consecuencias de este hecho, ¿verdad? Pero es una intervención súbita. Cuando se interviene un banco y ha ocurrido en Nicaragua, no por causas de lavado de dinero, por otro tipo de razones, pues, hay alertas que la superintendencia hace, hay señalamientos, se pone en plazo. En este caso, pareciera que el trámite fue decretado únicamente por el Departamento del Tesoro. Esta es una entidad supranacional. Ahora, quiere decir que la superintendencia hondureña o el Estado hondureño se ve obligado automáticamente a acatar lo que dice el Departamento del Tesoro. Es que yo creo que no tiene otra opción en este caso, porque el problema es que cuando vos tenés tu economía interactuando con la economía de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vos no podés hacer como que no está ocurriendo ese hecho. ¿Me explico? Es decir, la banca hondureña y las autoridades de supervisión bancaria no pueden simplemente hacer como que no está ocurriendo lo que está ocurriendo. Es decir, se le han imputado una serie de responsabilidades penales muy graves y eso supone que no queda otro camino. Seguramente, yo no estuve ahí en la toma de decisión, pero me imagino que no queda otro camino más que decidir la intervención y la liquidación del banco. Incluso ellos solicitaron una liquidación voluntaria de la entidad y no se les autorizó, no se les permitió. Pero, perdón, Alejandro, ¿dónde queda? Pues, sus abogados, ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia? Mucha gente dice, bueno, no lo han juzgado, ya fueron ejecutados y si el día de mañana ellos dicen que van a comparecer en un juicio, como en efecto, Jankel Rosenthal va a ser procesado en Estados Unidos y resulta que no son culpables o no tienen ese grado de culpabilidad. Sí, pues, evidentemente aquí uno de los temas que está en debate es qué pasa con los derechos, ¿verdad? Es decir, de las personas a quienes se les puede o no se les puede demostrar que hayan estado involucrados en esto. De todas maneras, hay que reconocer una cosa. Pues, aquí hay una investigación que lleva un, por lo menos un periodo de 11, 10 años, ¿verdad? Estamos hablando de que probablemente comenzó en 2004. Hay que tomar en cuenta también que el grupo que prácticamente se entrega, es decir, el grupo que está sirviendo para terminar de acreditar las responsabilidades penales, es un grupo que se entrega a la justicia norteamericana buscando protección, pues, supongo que buscando básicamente protección. Estamos hablando de esta banda de los cachiros, el cartel llamado en Honduras de la familia Rivera Maradiaga, en el cual incluso hay un nicaragüense que fue detenido y está procesado en Nicaragua. Sí, ahora hay que tomar en cuenta que aquí hay unas consecuencias en el plazo inmediato, puede decir, muy cercana, pero también tenemos que evaluar consecuencias en el mediano plazo y en el largo plazo. Y eso ya tendrá que ser fruto de una serie de trabajos, reuniones, diferentes discusiones. A mí, en lo particular, me parece que Centroamérica necesita conversar más con Estados Unidos sobre cómo resolver este tipo de asuntos, porque como ha explicado bien la invitada que estaba entrevistando, doña Mercedes Echón, ¿verdad? No hay ninguna entidad financiera en el mundo que no pueda ser susceptible de recibir dinero que ha provenido de fuentes ilícitas, porque por más diligencia de vida que vos tengas, siempre es posible que pueda ingresar a la entidad dinero que no procede de fuentes ilícitas. Y lo vimos con el caso de HSBC, por ejemplo, en México, lo hemos visto con un montón de casos en el mundo de bancos que por A, por B, por C, por una conducta inadecuada del personal o porque no contaba con los mecanismos adecuados para poder prevenir el ingreso de dinero proveniente de fuentes ilícitas, se vio involucrado en una situación de este tipo. Y eso no necesariamente tiene que desembocar ni en la liquidación de la entidad, ¿verdad? Ni en el cierre de la entidad, ni tampoco en la liquidación de todas las empresas donde se están participando, porque eso es riqueza que se genera para un territorio, para un país, sobre todo como Centroamérica que lo requiere. Pues me explico, no estamos hablando aquí de unos activos fijos que simplemente los liquidas y los vendes, no son unos vehículos, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, particularmente en la unidad administradora, por ejemplo, de bienes decomisados no ha sido creada, ¿verdad? Y eso le resta debilidad al Estado, pues para poder enfrentar una situación de este tipo. En este momento solo hay un nicaragüense dentro de esta lista nada más, pero no sabemos si el día de mañana vamos a tener problemas con eso. Nosotros solicitamos una entrevista con el general Membreño, que está a cargo de la unidad de análisis financiero, la UAF, no tuvimos ninguna respuesta. Yo supongo que las autoridades nacionales, tanto la UAF como la superintendencia de bancos de Nicaragua, deberían estar analizando estos hechos con mucha cautela, con mucha precisión. ¿Qué se puede aprender, Mario? ¿Qué se puede colegir para adelante? Bueno, yo diría, en primer lugar hay que contextualizar por qué está ocurriendo esto como está ocurriendo y en el momento en que está ocurriendo, digamos, ¿verdad? Y aquí lo que hay que entender es que el mundo a partir de septiembre 11 cambió, del 2001, cuando se da el acto terrorista, la destrucción de las torres de Nueva York. En realidad eso estremeció el mundo y comenzó una guerra que tiene los Estados Unidos, pero que tenemos muchos en el mundo, contra el terrorismo. Y el tema es de que el mismo canal que utiliza el narcotráfico y el lavado de dinero, verdaderamente es el mismo vehículo con el que se asocia y se posibilitan actos terroristas. Entonces, primero hay que entender eso, que hay un elemento de esa envergadura involucrado en este tipo de acciones. Eso ha llevado a los Estados Unidos a cambiar fundamentalmente su política interna, internacional, y muchos países pues se han sumado en ese esfuerzo y ha planteado dilemas, ha planteado rupturas, es decir, y hay debates que existen hoy en los Estados Unidos acerca de la libertad individual, los derechos individuales, es decir, que de alguna manera a veces se ven violados por estas nuevas modalidades que se están adoptando en la lucha contra el terrorismo. Entonces, hasta cierto punto, bueno, le ha llegado el momento a Centroamérica. Recordemos que en América Latina el tráfico de drogas estaba muy en Colombia, es decir, hoy yo hemos estado en eventos del diálogo interamericano donde estos temas son de discusión regular, pues verdad, es decir, y cómo de Colombia pasa a México y cómo de México una vez que también se comienza el combate ahí ha venido a contaminar a Centroamérica, fundamentalmente los países del norte, verdad. Entonces, estamos ante una situación donde claramente se están tomando acciones para contrarrestar lo que parecía, pues, ser un movimiento, digamos, de penetración en la región. Es decir, en este caso efectivamente no es juicio, no sabemos cuáles son las pruebas, verdad, pero se asume y lo que se ha dicho públicamente es que el mismo señor Rosenthal reconoce en una entrevista. Bueno, sí, yo estaba haciendo negocios con este grupo, yo no sabía que eran lo que eran, es decir, la entrevista la da en marzo cuando en enero se habían entregado a la justicia, supuestamente amenazados, pues, verdad, de muerte, es decir, decidieron entregarse a la justicia, los cachiros que le llaman, verdad, este, y luego el señor Rosenthal mismo dice, no sabíamos con quiénes estábamos tratando, estábamos creyendo que estábamos tratando con negocios legítimos, le vendían ganado para las plantas, verdad, procesadoras, es decir, estamos entonces expuestos a que ocurran estas cosas, a lo mejor el señor Rosenthal era ingenuo y no sabía un poco lo que estaba pasando, a lo mejor probablemente lo sabía y los otros tenían pruebas, eso lo tendremos que ver, verdad, pero el hecho es de que se nota que hay un cambio, es decir, en la política que nos está llegando a la región, es decir, y creo de que eso nos llama a tener mucho cuidado, es decir, en cumplir toda la normativa, todas las medidas que debemos de adoptar, obtener y practicar para evitar, pues, la penetración del tráfico de dinero. ¿Son suficientes las normativas que existen en Nicaragua, por ejemplo, a nivel de la superintendencia o lo que establece la ley de la UAP? ¿O se requiere de una revisión de esto o es una cuestión que tiene que ver más con organización, voluntad política? Yo creo que nosotros hemos avanzado mucho y si te recordás en aquel estudio que yo presenté en el año 2012, justamente después derivó en mover de nuevo el asunto de constituir la unidad de análisis financiero y yo creo que hemos caminado y las cosas se han hecho bien y afortunadamente el sector financiero había comenzado su trabajo desde el año 2002 en esta materia, con lo cual nosotros hemos dado pasos significativos como país, pero es muy importante todavía de que la clase política todavía termine de entender mucho más el asunto. Recuerda que esta normativa creadora de la UAP estuvo paralizada del año 2004 hasta el año 2012 y fue hasta el año 2013 que se reactivó la discusión, o sea, eso denota que la clase política todavía no entiende muy bien la importancia que vos has explicado que nos estamos jugando el físico en el mundo porque el mundo cambió. La otra cuestión que me parece importante es que la clase empresarial del país debe entender que no hay excusas para no tomar medidas de debida diligencia, que no es posible aceptar ingenuidades ya en este mundo. Puedes decir, el señor Rosenthal no se puede escudar en que me parecía que no, yo no sabía, me explico, es decir, daba la impresión de que eran buenas personas. La debida diligencia, sobre todo en el sector financiero y no solamente en el sector regulado, en todo el sector financiero tiene que alcanzar a todas las entidades que se dedican a realizar cualquier tipo de intermediación financiera en el país. Hay un dato incluso de que el señor Rosenthal le pidió a la embajada norteamericana que le dijera si sus clientes eran buenos clientes, es decir, le solicita prácticamente que le hagan su trabajo de chequear. Ahora, los banqueros tienen la obligación de conocer a su clientela, de aplicar la ley de manera rigurosa, en todo caso de tener una relación muy estrecha con la superintendencia y con el equivalente de la unidad de análisis financiero. ¿Qué pasó con la superintendencia de bancos hondureños? ¿Quedó prácticamente borrada? Bueno, efectivamente, o sea, los bancos y las entidades financieras hoy por hoy tienen una oficina verdaderamente de gente entrenada, precisamente para adoptar e implementar todas estas prácticas de vigilancia, pues verdad que ahora se requieren y de procedimientos y de cumplimientos, pues verdad, de exigencias, ¿no? Probablemente aquí obviamente hubo un descuido, digamos, ¿verdad? De alguien o era cómplice o verdaderamente hubo un tremendo descuido. Es decir, estas oficinas tienen mucha fortaleza dentro y casi independencia, autonomía, es decir, dentro de las organizaciones financieras. Pueden directamente bypasear, si se quiere, a la directiva, si acaso estiman de que hay un problema, una dificultad, ir directamente pues a las autoridades. Es decir, este, y bueno, en ese sentido las estructuras existen, el entrenamiento en Nicaragua, pues hay gente muy bien entrenada en esto, en el país se ha avanzado, nosotros inclusive hemos ido destacando pues por un cumplimiento bien hecho en toda esta tarea y el asunto es de que, no obstante, hay que seguir siendo muy vigilante y como dice el doctor Aguilar, yo creo que es correcto que tenemos que tener diálogo con los Estados Unidos sobre este tema, porque verdaderamente dentro de los Estados Unidos también están teniendo que haber diálogo, ¿verdad? Porque estos cambios, es decir, cuando no hay balance, también pueden llevar a exceso, ¿verdad? Es decir, y errores. Y estamos en la obligación realmente de tratar de minimizar los traumas que estas situaciones puedan causar. Es un campanazo para la clase política, para la clase empresarial, para los Estados, para el sector financiero, para los supervisores, para los reguladores, sí, es un campanazo para todo el mundo, yo también lo creo realmente. Y a partir de ahora hay que aprender la lección de lo que ha ocurrido, entender que la impunidad está replanteada en el mundo de cómo va a ser posible y que no es suficiente que tengamos sistemas de prevención que no dan resultados, me explico, que no tienen, no son eficientes, pues, ¿verdad? Es decir, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Gracias, doctor Aguilar. Doctor Mario Arana, es importante que los representantes de las autoridades del país relacionadas con estos temas, la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Banco, también hablen y que faciliten el conocimiento y la transparencia sobre estas normas. Y por el otro lado, que también los grupos empresariales y el sector financiero, en particular, compartan con la población la información pertinente sobre todos estos temas. Se necesita más transparencia para que las normas puedan realmente aplicarse.